Un poquito de delay, ya te confirmo quién es. Correcto, aquí ataca defensor. Mano, mano para mí. El árbitro deja seguir. Hubo mano clara del jugador Martín Rea. Sacó la pelota, el propio Rea. Pelotazo para Guillermo Bay. Rechaza de cabeza Matías Rucha. Martín. Va a perder la pelota, sí señor. Alejo Cruz se retiró. Correcto, se fue Cruz, entró Ribahir. Se fue también el jugador por este sector. El player Leandro Sosa ingresó Facundo Silveira. La pelota a la mitad del campo de juego. Tomó Pablo Silva. Al ataque Pablo Silva. Pablo Silva sobre la punta derecha. Le dejó la pelota a Sarmiento. Ataca Sarmiento de la punta hacia el medio. Se escapó. Sirve en corto. Balón que deriva por la punta. Va para Haller. Tira otro centro. Impactó en Bonifácil. Y la pelota se va al álbol para Danubio. Lateral que va a tomar el conjunto de la franja. La pelota fue de un lado a otro como las motos Jumbo. Que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay. Es la moto de los uruguayos. Álbol que va a tomar Danubio punta derecha. Rafael Haller se prepara para sacar. Últimas de cambio. Ya estamos en los descuentos. Vino el álbol para Ribair Rodríguez. Salta y quita las alturas. Matías Rocha están 0 a 0. Si este resultado se mantiene en penales. Pero había existido infracción de Ribair. Estiro libre para Defensor. Como pega ese jugador. Pega como la nueva fórmula de Vinda. El adhesivo para Cerámicos de Sica. Hay tiro libre que va a tomar Dufour. Bueno, ahora sí. Ya quedan por mi reloj los tres de los cuatro. Tres minutos descontados por el referee. Aprovecha para hidratarse Dufour. Va a venir la reposición en el conjunto defensor. La pasión por tu cuadro te mueve por dentro y por fuera. Si vos no parás reacciona tampoco. Ahora 72 horas de protección superior. Tiro libre que va a tomar nuevamente Rey Tero. Defensor Sporting por intermedio. Matías Dufour. Va a venir la reposición del guardabeta. Sacan forma potente. Junt Largo. La pelota se eleva. Va en dirección del Chino Navarro. Salta frente a Ribair. Supera a los dos. Pero infracción de Navarro sobre Ribair. Estiro libre que va a tomar el conjunto anubiano. Volvió Gelmans. Receta casera. Cremosa como hecha en casa. Más blanca. Más suave. Gelmans casera. El emporio de los filtros lo tiene todo. Por eso el emporio de los filtros. Es el mayor vendedor de filtros del país. Encerro Largo. Uno, dos, tres, cinco. Qué pinta de penales tiene el partido, Arce. Ah, los dos ya están pensando en los penales. ¿Y los cambios realizados? ¿Qué te parece? Y los cambios lo buscaron. Pero creo que ahora ya están pensando en los penales. Bueno, sí. Aquí la pelota la está sacando Danubio. Viene un centro para Sarmiento. Peinó para Guillermo May. Se está escapando de la punta al medio. Sigue escapando May. Le quita la pelota del césped de Los Santos. De Los Santos para la ubicación de Agassi. Agassi sobre la derecha. Volcó para el ojito. Rodríguez levantó con el Chino Navarro. La bajó. Perdió. Le quita. De buen partido Kevin Lewis. Kevin Lewis soltó la pelota más al medio. Dieron para Millán. Millán pilla frente a la marcación de Abaldo. Soltó para Rebaír. Rebaír atrás con Rea. Bailotea Martín Rea. Lo persigue Abaldo. Insiste Rea. El pelotazo más bien potente fue para Sarmiento. La deja picar Bonifácil. Reacciona tarde Sarmiento que corre a buscarla. Volve a sacar la pelota. Defensor por Facundo Bonifácil. Pon el cuerpo. Insiste marcando Sarmiento. Tiró Bonifácil. Dio un Sarmiento. Pelota afuera. Esaubo el que tomará el conjunto Violeta. Este partido merece una picada. Si pensás en picada, pensás en Leis. Hora de fútbol. Hora de Leis. Último minuto. Y algo más. Le quedan a este partido con descuentos incluidos. Están 0 a 0 Danubio. Defensor Copa Sudamericana. Se arrestó la pelota. Defensor por De Los Andros. Quedó la pelota en tenencia anubiana. El balón es de Millán. Millán por bajo para Kevin Lewis. Hacia atrás. Volcaron. Circo la cancha. Con la posición Lucas Ferreira. Lucas Ferreira para Martín Rea. Levantó otro centro. Corre Sarmiento. Salta en torno a marcación de Bonifaci. Llegó Sarmiento. Cabezazo para Silva. Choca Silva frente a Rucha. Generando un tiro libre a favor de Defensor. Este verano tu plan perfecto. Llevar la TV contigo. Contrata Flow en todo Uruguay. Desde 499 pesos por mes. Flow 26, 19, 7 mil. Hay un tiro libre que se apresta para tomar Defensor Sporting por Dufour. Última jugada de esta parte. De esta zona de juego. Porque vamos a ir a los penales. Y ya en este 0 a 0. Estamos llegando al final con descuentos incluidos. Hay un tiro libre que toma el guardameta. Matío Dufour se entra más bien potente. Shot largo cuando el árbitro está marcando el fin de este partido. Nos vamos a ir a la definición por penales para ver quién clasifica hacia la próxima fase de la Copa Sudamericana. Voy a presentar el primer concepto de los 90 minutos. Tanto Faría como Richard Arce. ¿Quién lo presenta por favor? Presenta Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Bueno, no hubo definición en el partido. El primer tiempo fue mejor que el segundo. Más claro, hubo más remates. Hubo más potencia por parte de Defensor Sporting sobre todo. Lo equiparó en base a presión. Danubio en el segundo tiempo que salió a jugar más adelante en la cancha del partido. Freitas batalló en la mitad del campo. Creo que a Defensor Sporting le faltaron dos jugadores importantísimos en cuanto a la calidad del partido. Entre ellos Elisari y Balboa. No se metió tanto Papelito Fernández en Danubio. Faltaron las figuras y el partido terminó sin goles. Correcto. El concepto de Faría. ¿Qué dice Arce? Esperaba más de este partido. Sinceramente, el segundo tiempo fue más flojo que el primero. El primero fue mejor jugado. El segundo Danubio jugó un poquito más con los cambios que mandó Conde. Defensor Sporting no estuvo claro. Balboa no estuvo claro con la pelota. Y el argentino no comandó. Correcto. Bueno, vamos a tener la definición por penales. Va a ampliar un poco su comentario de los 90 minutos de juego. Tanto Faría como Richard Arce. Yo hago una pausita para estar pronto para los penales. Faría. Bueno, el partido estuvo muy parejo. Yo creo que se equiparó desde diferentes momentos y de diferentes formas. Me parece que Defensor Sporting fue más organizado en el inicio del partido, en el ataque. Tuvo más generación de fútbol. Curiosamente, los mejores de Defensor no aparecieron. Para mí, Elisari jugó un discreto partido, por decirlo de alguna manera. O sea, esperaba más de Elisari en el partido. Es un futbolista muy importante, Defensor Sporting, como para no tener la incidencia que se espera de él. Para mí, Balboa jugó fuera, lejos del área. Del área más importante, de la zona más de influencia que tiene Balboa. Dejó a Ferrari de 9 el técnico Marcelo Méndez y alejó del área a Balboa. Y para mí lo dispersó del juego ofensivo Violeta. La figura del equipo del Parque Francini fue Freitas, que en la mitad de la cancha metió mucha fuerza para emparejar el juego de Danubio, que en el segundo tiempo adelantó las líneas. Fue más adelantado en la cancha. O sea, no quiero decir más ofensivo, porque eso no significa lo mismo. Pero presionó más la salida de Defensor, le complicó más el partido de Defensor. Lo trancó más al Violeta, no lo dejó jugar. Y emparejó el juego. Ninguno de los dos tuvo claridad para definir. Correcto, el concepto más amplio de Faría. Quiero escuchar también el concepto de Richard Arce. Claro, creo que Danubio en el segundo tiempo subió las líneas. Jugó más arriba, no la encontraba Freitas. No podía con todo el mundo. Marcó a todo el que pasó por al lado. Trancó, recuperó balones y trató de mandar a los arriba. Mandó Méndez al Chino Navarro en ofensiva. Anderson Duarte, que tuvo un cabezazo, lo más claro del segundo tiempo. Y después lo que pudo hacer arriba a Baldo, que fue el más movedizo en ofensiva. En Supermatch podés pronosticar quién será el campeón de la Europa League. Jugá estas y otras opciones en Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. Informa Herramientas Ángel, respalda gol para Bocale Sánchez. Finales por Copa Sudamericana. Finalmente avanzaron Oriente Petrolero y Guaraní a la fase de grupos. En Libertadores, en Chile, Magallanes e Independiente de Medellín. Uno a uno se define en Colombia. Correcto, bueno. Aquí se generó una petearenga en los hombres de Defensor. Una petearenga en estos momentos en los hombres del conjunto danubiano. Hace uso de la palabra el técnico de Anubio, el coco Esteban Conde. Hizo uso de la palabra también en Defensor el técnico Marcelo Méndez. Después del cero a cero, ahora nos aprontamos para definición por penales. Antes se va a sortear el arco para ver en qué parte del campo se va a desarrollar la ejecución de los penales. Si en el arco que mira hacia la Audón Porte o si en el arco que mira hacia la Héctor Escarone. En el mateverso, Canarias es la favorita de la hinchada. Como en la realidad, Canarias, el mate de mi país. Tapicero que camina, no camine más. Tapiceros, tolderos, marroquineros, artesanos. Tengan todo en un solo lugar. Centrotapicero.com.uy Bueno, está conversando el árbitro del partido, Bruno Arleu, con los jugadores de uno y otro equipo. Se va a desarrollar la tanda de los penales en el arco de la tribuna. Héctor Escarone, citando el estadio Centenario en el arco que significa el de la tribuna Colombia, López Tovana. Este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también. Cambiate a Yaguarón y acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet. En rutas 1, 5 y 30. Líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro y puntual. Lo envías hoy y lo reciben mañana. Como el protocolo está marcando, los arqueros no se pueden adelantar de la goal line. Y hay instrucciones que está compartiendo el árbitro con los capitanes. El jugador Ribay Rodríguez, capitán de Danubio. El jugador Matías Rocha, capitán de Defensor Sporting. En breve comienzan los penales, 0 a 0. Ha tenido este partido entre Defensor Sporting y Danubio en los 90 minutos. El que gana los penales clasifica hacia la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Que voy a reiterar, el sorteo tanto de Sudamericana como de Libertadores en fase de grupos. Habrá de desarrollarse el próximo 22 de marzo. Y nosotros tendremos toda la información oral deportiva en ese mismo día. Porque evidentemente está esperando saber sus novedades nacional. Está esperando saber sus novedades el Liverpool Fútbol Club en materia de grupos de la Copa Libertadores. Está esperando saber sus novedades el club atlético Peñarol y la Sudamericana. Y está también con la intención de saber sus novedades el equipo que resulte clasificado. Hacia la fase de grupos en esta Copa Sudamericana. Y a través de los penales veremos quién es. Si Defensor Sporting o Danubio aquí en el Estadio Gran Parque Central. Hacer tiempo, adelantarse en la barrera, pedir tarjeta por todo. Pensar macro y no estés en la chiquita, macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Recuerdo a Mauro Goicochea como atajador de penales. No lo tengo muy en el redar al guardametas joven de Defensor Sporting. Matías Dufur, Richard Arce, capaz vos tenés algún concepto más. A atajado penales Dufur. Correcto, muy bien. Fideos, Adria, los 365 días del año. La misma calidad, Fideos, Adria. La energía que tu cuerpo necesita. Eso se llama una opinión sintética. Aquí la pelota. Para dejarlo. Exactamente. Sí, aquí la pelota. La toma de Danubio para la ejecución de este primer tiro penal. El arquero Dufur se prepara en el arco. Y vamos a ver quién es, en definitiva, el que remate el primer penal a favor del conjunto danubiano. Me parece que es Haller, me parece que es Haller, me encanta la camiseta de Danubio. No me gustan los números rojos porque no se lee un pomo. Pero vamos a ver qué sucede con este penal. Allí va a rematar este tiro penal. Rafael Haller toma distancia hasta la medialuna exterior al área. Haga zapado Dufur. Primer penal a favor del conjunto danubio. Es Haller el que va a disparar. Entra Haller, tiró el de Danubio. Primer penal tirado. Primer penal convertido. Haller, autor del primer tiro penal en esta definición. Ernesto Faría. Bien contra el palo derecho. Dufur acertó el lugar donde iba la pelota. No lo alcanzó. Muy contra el palo. Bien Haller, bien pateado. Conocer los productos cosecha dorada. La mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye regional sur. 2.506.11.49. Bueno, así está el experimentado goleador. El chino Álvaro Navarro. Primer penal para defensor. Cotrans, siempre cerca de socios y clientes con los mejores precios. Cotrans, convención 14.20. Primer penal para defensor Sporting en esta tanda de cinco. Está para rematar el chino Álvaro Navarro. Corta carrera. Dos, tres pasos. Alguna indicación por parte de Arleu para el golquip, para Mauro. Gol y coche. A estos dos chicos se conocen porque andan con la misma edad. El chino Navarro, derecha. Se atiró el defensor Navarro. Pelota para un lado, goleador para el otro. Está en 1-1, Arce. La eficacia del chino. A la derecha del arquero. El arquero a la izquierda empata la serie de penales. Se prepara para disparar. El conjunto anubiano, otro tiro penal. Refresca la garganta con una pilsa en 0.0. Una cerveza que tiene todo y no tiene alcohol. Bueno, otro penal para Anubio. Este es Haller. El anterior no tengo la más mínima idea de quién se trataba. A ver quién es. Santiago Silva. Santiago Silva. Ah, correcto. Este es Silva entonces. Haller fue el primero, Velasco. Sí, correcto, Martín. Correcto. Ah, entonces andaba bien. Haller el primero y adentro. Navarro el primero y adentro. Ahora es el segundo penal para Anubio. Es Silva el que va a tirar. Atención con Silva. Se prepara Silva. Me dijo Velasco que era Silva. Entra Silva. Para mí es Silvera. Entró Silvera. Tiró. Tapó Dufur. Tapó Dufur. Para mí es Silvera. Ahí el que tiraba era el futbolista para mi gusto Silvera. Ahora, cuando tengo que confirmar, ¿eh? Es el número 7, Silvera. Tiró Silvera. Tapó Dufur. Segundo penal tirado por Danubio. Contenido por el guardameta. Defensor Sport y Matías Dufur. A media altura ahí Dufur fue bien al palo. Otra vez a la derecha el arquero. Atención. Momento importante en el partido para el equipo. Va el capitán. Allí el 17 fue Haller. Bueno, todo mal, ¿eh? Todo mal. Haller fue el que tiró este penal y no. Y lo tapó finalmente el arquero Dufur. Bárbaro, estamos bárbaros. Manejá tu seguro, armá tu seguro como querés. Y pagá lo que querés. Entra a miauto.sbi.u y SBI seguros avanzá seguro. No tengo idea quién fue el primer penal de Danubio. Me parece que ese sí era Silva, ¿eh? Silva fue el primero, Haller fue el segundo. Ahora es el segundo penal para Defensor Sporting. Rocha va a disparar. Allí está Rocha. Pie derecho. Entra Matías Rocha. Tiró. Salvo Goycochea. Salvo Goycochea. Sigue en 1 a 1 reincerarse. Atajó Goycochea. Vio, adivinó el lugar. Sigue en 1 a 1. La hinchada no abandona. Rexona tampoco. Rexona, protección superior por 72 horas. Va a tirar el tercer penal Rivay Rodríguez para Danubio. Allí está Rivay Rodríguez. Vamos a ver qué sucede con este tercer penal. En donde siempre dijo Januzzi los terceros penales se vienen. Allí marcando cómo es el desarrollo de la tanda final. Vamos arriba López Tuana. El equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Allí está Rivay Rodríguez para hacer efectivo este tiro penal. Es el tercero para el conjunto anubiano. Rivay Rodríguez acomoda la pelota en el punto del penal. Agazapado el golkeeper Dufour que tapó el segundo penal. Tirado por Haller. Haller fue el que tiró y erró. Silva fue el que tiró y anotó. Ahora veremos qué pasa con Rivay. Entra Rivay Rodríguez de derecha. Se la alcanzó a Dufour y tapó el arquero. Tapó el arquero Dufour. Tapó el arquero Dufour. De tres tirados, uno solo convertido. Está la serie uno a uno hasta el momento Farid. Se reivindica Dufour que haya tenido un flojo partido. Atención. Eligió bien otra vez el palo. La cambió Rivay. Se la tiró a la izquierda. El arquero se transforma en protagonista. Lucas Paul de los Santos, tercer penal para Defensor. Paga tus facturas en Ávita. Obtenés más de 500 locales en todo el país. Ávita, abasemos la vida más fácil. Bueno, va a entrar de los Santos al tercer penal. En el conjunto Violeta. Va a venir el tercer penal que toma Defensor Sporting. Comienza allí el desarrollo final de esta tanda. Tres tirados por Danubio. Uno solo convertido. Dos tirados por Defensor. Uno adentro. Y uno tapado por Mauro Goicochea. Hay que ver qué sucede en este duelo entre Lucas Paul de los Santos y el golkeeper Goicochea. Vamos a ver qué pasa. Aquí vendrá el tiro penal. Tercero para el conjunto Defensor Sporting. Si convierte, se pone en ventaja. Distancia hasta el perímetro del área grande entre Lucas Paul de los Santos. Derecha. Gol. Gol. Fulminante remate. Dos a uno Defensor en la serie. Bien rematado. Inatajable. Arriba al ángulo superior derecho. No pudo hacer nada Goicochea. Ese jugador perdió los botines que se compren los nuevos en el Cyberfest hasta el 13 de marzo. Cyberfest en Mercado Libre. Aprovecha hasta 50%. Bueno, va a venir un cuarto penal para tirar el conjunto desde el Danubio Fútbol Club. Este es Lucas Ferreira. Ferreira. Ferreira es el que va a tirar este penal. Tengo tiempo para vos, López Tuvana. Aprovecha el verano sin IVA de Duciel en Colchones y Somiel. Elegí el tuyo en duciel.com.uy. Bueno, allí está Ferreira para hacer efectivo el cuarto penal para Danubio. Por el momento, dos a uno. Gana la serie. Defensor sobre Danubio. Entra Ferreira. Agazapado. Fútbol. Tiro Ferreira. Gol. 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 Gol de Ferreira. Anota el cuarto tiro penal de cuatro. Tirado dos convertidos. Ferreira. Autor está dos a dos hasta el momento. Bueno, ahora depende de Defensor Sporting. La eficacia de Defensor Sporting en la definición es la llave de la clasificación. Los penales que patea Defensor valen un billón de dólares. Bueno, allí está para tirar este cuarto penal Anderson Duarte que si anota pone en jaque a Danubio y si Danubio en el próximo penal no anota si convierte ahora a Duarte será un jaque mate. Va a venir el cuarto penal para Defensor Sporting Anderson Duarte. Este partido merece una picada si pensás en picada pensás en Leys hora de fútbol hora de Leys. Hasta el momento dos a dos con la ventaja de que tiene un penal más el conjunto Defensor Sporting Anderson Duarte se prepara para disparar el tac por embolese con pie derecho agazapado el arquero Goicochea entra Duarte derecha tapó Goicochea tapó Goicochea hasta dos a dos una electrizante definición por penales Arce. La apretó pero bien Goicochea tapó y pone las cosas iguales. Correcto quinto penal para Danubio será Guillermo May el que va a rematar. Hay temperaturas por encima de lo normal levantar la temperatura vos también con Prime Prime el placer de sentirse adentro. Llega el quinto penal para Danubio Guillermo May los dos están con una eficacia escasa de cuatro tirados hay un 50% de efectividad y hay un 50% de ineficacia y un 50% de eficacia de los arqueros. Exactamente cuatro penales tirados por dos equipos están dos a dos llega el quinto penal para Danubio Guillermo May es el que está acomodando la pelota y rematará con pie izquierdo Goldex hace más de 30 años la herramienta preferida por todos Goldex está en todas las ferreterías del país Goldex siempre Goldex herramientas que saben cumplir y al quinto penal y al quinto penal tiró de Danubio Guillermo May Guillermo May anota poniendo el tercer tanto en la serie de cinco tirados tres adentro y es momento para que remate el ojito Rodríguez el defensor María se invierten las responsabilidades lo tenía encaminado defensor la tajada de Goicochea fue fundamental y ahora la responsabilidad recae sobre los jugadores defensor baterías Moura líder en ventas en Uruguay Moura la batería de las grandes marcas Rodríguez se va a tirar el quinto penal si convierte será serie de uno y uno si aquí ataja Goicochea Olohera Nicolás Rodríguez el que pasa a la fase de grupo de la sudamericana se da Danubio con pie derecho toma larga carrera Nicolás Rodríguez hasta la empanada exterior al área entra Nico Rodríguez tirará de derecha gol con gran calidad gol del defensor Sporting 3 también convirtió la violeta 5 tirados 3 adentro siguen empatando y vamos a la serie de uno y uno los penales te escucho Arce si adivinó el lugar Goicochea pero le pegó con una clase bárbara Rodríguez la metió abajo a lo del caño izquierdo Sarmiento va a tirar tengo un llamado vale la pena corregir el primer penal de Danubio fue Juan Millán correcto Millán gracias muchas gracias Cale Selvir en ruta 5 kilómetro 25 Selvir todos los repuestos para camiones si señor sería bueno que Danubio que tiene una camiseta hermosa cambie los números pero no se ven un poco que momento el primer partido lo pateó Millán y el último Sarmiento son dos calles preciosas acá en Montevideo una en la zona del Prado y otra en Punta Carreta Parque Rudo atención con Sarmiento va a tirar Sarmiento pie izquierdo de este futbolista del conjunto anubiano es el primer penal fuera de la serie 5 encontró Sarmiento tiró golazo 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 de Sarmiento golazo la clavó en el ángulo superior izquierdo Dufour anotó Sarmiento y ahora obliga al futbolista Baldo a convertir su penal en defensor justo Sarmiento pasó por el frente del Francini y cruzó al ángulo del arquero lo puso en el ángulo cruzado es muy difícil la ejecución ventaja para Danubio en esta vuelta clases con tarjeta de crédito Pascar compra en 12 cuotas sin recargo va a tirar a Baldo es el primer penal de la serie de 1 y 1 tras los 5 habían convertido 3 de 5 ahora tiró el primero Danubio y convirtió a Sarmiento a ver a Baldo este botija que va a rematar con pie derecho si sigue igualando la serie o a ver qué pasa va a entrar a Baldo pie derecho a Baldo agazapado goycochea entra Baldo derecha afuera afuera clasifica Danubio venció a defensor Sporting en los penales derrotando por 4 tantos contra 3 y Danubio rompe el maleficio le era esquivo el avanzar en la fase inicial y ahora en esta temporada 20-23 Copa Sudamericana tras su rival de todas las horas desde las formativas hasta la primera división que es Defensor Sporting Danubio aquí en el Gran Parque Central logra la clasificación a la fase de grupo de la Copa Sudamericana y se va a enterar contra quien tiene que jugar el próximo 22 de marzo tiró a Baldo y la pelota la sacó directamente hacia la tribuna y se genera allí algún intercambio entre jugadores Defensor Sporting y Danubio en donde Danubio festeja por su público ubicado en la tribuna Tiro García esta clasificación después del 0-0 Danubio 4 Defensor Sporting 13 en los tiros penales Faría lo abrazan a Baldo los compañeros lo abrazan para que se quede consolado en este momento y algunos caballeros de Danubio van a saludar al chico y abrazarlo para que no pase tan duro este momento de errar el penal lo tiró por arriba el travesaño nadie le había errado al arco todos los penales habían ido al arco justo en el momento de la definición a Baldo le pegó muy abajo Danubio clasifica sin jugar mejor que Defensor en los 90 pero fue mucho más eficaz en la definición ¿qué está pasando allí? no sé que están sacando a Dufur el técnico Marcelo Méndez saca a Dufur al arquero no entiendo qué quiere hacer si ya todo está calmado que tenga el derecho de Danubio a festejar como lo hubiese tenido Defensor si era el ganador pero hoy el ganador fue Danubio y le toca festejar al equipo de la curva voy con tu concepto también Richard Arce bueno le apretó le pegó de abajo a Baldo y se le fue por arriba del horizontal la noche de los arqueros porque Dufur tapó también penales porque Goycochea también y en el último le erra bien por la gente de Danubio que va a separar y que va a sacar a los jugadores que va a saludar al chico a Baldo festeja Danubio el pasaje a la siguiente ronda correcto vamos a presentar por favor ya hicimos la presentación de la primera opinión de los comentaristas presentamos ahora el jumbo del partido Goycochea 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 Goycochea